Sí, buenos días, buenos días, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, jóvenes, nuevamente mis saludos a todos ustedes. Un poco de repaso de la Academia Apu. Vamos a a continuar pues con la clase de hoy. Hoy nos toca repasar lo que fueron las revoluciones burguesas. Así que tenemos varias cosas que estudiar. La revolución inglesa, la independencia de los Estados Unidos, la revolución francesa, la ilustración, la primera revolución industrial. Así es, un montón. Bueno, pero antes de entrar al tema que era lo que vendí la semana pasada, quedan las domiciliarias del tema anterior. Así que vamos a arrancar esa parte, ¿Ah, chicos? para que no quede suelto, pues, esto. Acá tenemos las preguntas que resolvimos la clase pasada de la edad moderna. Así que nos vamos a ubicar en estas preguntas domiciliarias. Ahí está. Ya. Muy bien, muchachos. Entonces, ustedes deben tener sus claves. Vamos a confirmar después sus respuestas. Muy bien. A ver. Recuerdo que en una ocasión San Marcos nos preguntó sobre cuáles fueron los dos reinos. eh más importantes que existieron antes de la unificación española. Recordemos que hasta hasta el siglo quince no existía una España sino eh cuatro reinos pero luego se fusionan para convertirse en el reino español. Estos reinos ¿Cuáles eran? Estaba Castilla, Aragón, Granada, y falta uno acá. Falta Navarra. ¿Sí? Navarra. Portugal, bueno, también era un reino ubicado en la península ibérica, pero este va a tener pues un desarrollo autónomo. más bien Castilla, Aragón, Granada, y Navarra, van a terminar uniéndose políticamente y pues van a convertirse en el reino español. Uh-huh. Muy bien. Ya me están dando respuestas los chicos. Ah. A ver, vamos a poner un puntito a la C que me están contestando que puede ser la C. A ver, veamos entonces. A ver, tenía acceso únicamente al Mediterráneo. Al Mediterráneo. Allá. Eh, la península ibérica, como sabemos, está eh bañada por tanto el mar Mediterráneo en la parte sur como el océano Atlántico en la parte oeste. ¿Ya? Entonces, ¿Cuál de ellos tenía únicamente acceso al Mediterráneo? Pues Castilla está al norte. Castilla tenía acceso a al Atlántico, pero como su territorio se extendía hasta el sur, pues tenía acceso también al Mediterráneo. Ya, Portugal tenía acceso también al Mediterráneo y al Atlántico. Aragón. Aragón. Pues Aragón. Eh. Igual. Muy bien. Con Granada sería la cuestión. Granada es un reino ubicado al sur. Únicamente al sur. Y tenía acceso únicamente entonces al mar Mediterráneo. Lo peculiar de Granada, recuerdan, es que era un reino dominado por los musulmanes. Era el último reducto que los musulmanes tenían en la península ibérica. Recuerden que desde el año setecientos once, en plena edad media, los musulmanes habían conquistado la península ibérica. Granada era su último reducto. A ver. Entonces, estamos quedando con cuatro la A. Cuatro la A. Acá dijeron cuatro la B. Ah, perdón. Perdón. Acá dice que su población era mayoritariamente musulmana. Mmm. Uy, ay, ay. Eh, ¿En cuál de los reinos la población era mayoritariamente musulmana? Pues acabamos de decirlo, acabamos de decirlo, pues, engratada. Vamos a ir rayando mejor para no confundirnos, ¿Ya? A ver, creo que acá hay un error en la pregunta. A ver, entonces, el Reino de Granada era un reino musulmán hasta que cayó en mil cuatrocientos noventa y dos ante eh Castilla, gobertada por la reina Isabel la Católica. Así que la población era mayormente musulmana allí. ¿Qué dicen los chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo está Torres? A ver, me están diciendo otra alternativa, la B, la D, allá, por lo que acabamos de decir, ¿No? Sí, pues, pero acá hay un inconveniente. A ver, mejor sigamos, ¿Ya? A ver. La C dice, no solo fue el primer reino en consolidarse, sino también el primero en iniciar los viajes de exploración. Allá, mientras Castilla, Granada, Aragón, todavía van a unificarse y consolidarse de esa manera como un solo reino, Portugal, pues, ya estaba unificado. Y fue Portugal el que inició los viajes de exploración. Recuerden, con, por ejemplo, Bartolomé Díaz navegando por los bordes de África. Así que tenemos aún Portugal. Ya, lo ubicamos con la C. Ahí está, creo que lo que su compañero no dijo, es correcto, ¿No? Muy bien, sigamos a ver. La D dice, era gobernado por la Casa Trastámara y tenía acceso tanto al Atlántico como al Mediterráneo. Muy bien, la Casa Trastámara fue la casa reinante en Castilla. En Castilla. Isabel de Castilla se dio a la dinastía Trastámara. Ya después, cuando se casó, cuando su hija, Juana Laloc, se casó con Felipe el Hermoso, y Felipe era de la dinastía Habsburgo, de Austria, entonces los Habsburgo se instalan en la corte castellana, en la corte española, pero con Isabel la Católica en este tiempo, pues, la dinastía era la Trastámara. Y Castilla tenía acceso tanto al Atlántico como al Mediterráneo. ¿Sí? Entonces, Castilla, acá es con la D. Uno D. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, era correcto lo que su compañero nos lo había dicho. La respuesta es la C. Así es, Camila. La C. ¿Ya? Solo que acá hay un pequeño error con la A. Con la A. ¿Ya? Tenía acceso únicamente al Mediterráneo. Bien, entonces, hay un inconveniente, ¿Ya? Pero por lo demás, marcamos la C. A veces los errores, pues, hasta en las preguntas que son revisadas y revisadas, pueden aparecer, ¿No? Como es el material que trabajamos nosotros. Pero a veces ocurre. La disculpa del caso. Bien, no fue una característica del humanismo. Ah, este movimiento intelectual, burgués, entre los siglos catorce y dieciséis. El antropocentrismo filosófico, sí, claro, así es, el considerar al hombre como el centro del pensamiento. Correcto. A ver, me están diciendo que la respuesta debe ser dedo, 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 a ver, celosa defensa del catolicismo. Allá, quedamos las demás alternativas para no caer en error como en la anterior pregunta. A ver, la influencia grecorromana, por supuesto, ¿No? El humanismo revalora la la cultura grecorromana. La imprenta facilitó la difusión de las ideas. Bueno, dentro del movimiento humanista, en efecto, la imprenta fue un elemento valioso, ¿Sí? Sabemos que la imprenta fue mejorada con Johannes Gutenberg en el siglo quince, y permitió, pues, la producción y difusión de los libros de una manera más más rápida, más accesible, y esto, pues, generó la difusión del humanismo. Eh, ok, bien, entonces, celosa defensora del catolicismo, mmm, es una exageración, ¿No? Celosa defensa del catolicismo. Porque sabemos que los humanistas, como Erasmo de Rotten Dan, van a hacer una crítica hacia la iglesia católica, hacia el clero, hacia el comportamiento con doble moral, pues, que tenían muchos eh miembros de la iglesia católica, ¿No? Sin embargo, el humanismo no rompió con el cristianismo, no rompió una nueva síntesis entre la verdad cristiana, y, pues, la, el racionalismo que recogieron de la antigüedad. La tres. Las siguientes imágenes corresponden a quienes. Ah, ya, esto es renacimiento, hay que identificar algunas imágenes. Recuerdan que en una ocasión San Marco nos puso la escultura del David de Miguel Ángel. Así que acá el profesor que ha hecho la pregunta consideró y si colocan esto ajá. Muy bien. Están diciendo que es la B. A ver, vamos a confirmar eso. Muy bien. Entonces tenemos aquí la escultura de David, del rey David. Esta escultura no es de Miguel Ángel. La de Miguel Ángel es diferente. Es de de piedra. Esta es de bronce. Es el David de Donatello, correcto. De Donatello. Desnudo, ya saben, mostrando la belleza del cuerpo humano. Para que uno no lo vean tan bello, pero bueno, pues, eso es subjetivo. Y acá al costado tenemos una un dibujo de lo que sería un prototipo, un diseño de alguna máquina voladora por parte de Leonardo Da Vinci. Da Vinci. Muy bien, entonces tenemos la B. ¿Sí? Renacimiento, el desarrollo escultórico, pictórico, pero también pues aportes al desarrollo científico, ¿No? Como estas ideas ingeniosas que tuvo Da Vinci hace quinientos años. Bien, la cuatro. Esto un poquito rebuscado. Eh, recuerdan cuando Martín Lutero, allí en Alemania, eh, enfrentó a la iglesia católica, pues pronto el emperador Carlos V de Alemania fue a defender la iglesia católica y a enfrentar a perseguir a Lutero. Entonces se dieron varias reuniones entre el emperador y luteranos. En la primera de estas reuniones se encontraron este el mismo Lutero con el propio emperador Carlos V, donde el emperador le exigió a Martín Lutero que se retracte. Correcto, eh, Angelo Rivera, correcto, así es, esa reunión se llamó la dieta de Worms. Correcto. Ya, sin embargo, sabemos que Lutero no se retrató y fue condenado por el emperador. Sin embargo, Lutero fue eh secuestrado, ¿No? Por sus amigos escondido y así Lutero pudo continuar su labor pues protestante de traducir la Biblia al alemán de pues crear una nueva iglesia que llamamos luterana. La C, correcto. Y en la última, también se refiere a la reforma eh religiosa. Enrico octavo, que era rey de Inglaterra en ese tiempo, siglo dieciséis, rompió con el papa. Ah, recuerdas que un papa no le quiso eh anular su divorcio con Catalina de Aragón, ¿Sí? Y esa fue la excusa de Enrico octavo para romper con la iglesia católica y crear una nueva iglesia en Inglaterra, la iglesia anglicana, y esto lo crea a través de un documento, ¿Sí? De un documento. Allá no hablamos tanto de leyes, sino de actas, actas. Entonces, ¿Cuál es la respuesta en la cinco? En la cinco, la respuesta me dice Rivera, Urco, me dicen que es la C, ¿Ya? Gianfranco, muy bien, la respuesta, en efecto, es la C. El papa se llamó Clemente séptimo, tal vez esto es un poquito rebuscado, ¿No? Saber el nombre del papa, ¿Ya? Pero lo otro sí es importante, el acta de supremacía es el, ¿No? La decisión real que da vida a la iglesia anglicana en Inglaterra en ese tiempo, siglo dieciséis. Iglesia que hasta ahora está vigente. Muy bien, entonces, el acta de supremacía. El acta de escurpo se da después, ¿No? Esto más bien corresponde al tema que vamos a ver hoy. Hoy ya tenemos las claves de la domiciliaria que estaba pendiente, ¿Ya? Uy, la uno, ya luego lo cambiamos. Ya, a ver, vamos a a lo que nos corresponde ahora, ¿Ya? Acá tenemos la dirigida del tema de hoy. Son quince preguntitas que vamos a pues revisar a continuación. Ahí está. Sobre las revoluciones burguesas. Muy bien, antes de de entrar al tema, quisiera revisar un poco de de teoría para no perdernos. ¿Sí? Seguro que el la gran mayoría ha revisado, ha repasado, demandé un material para que repasen, pero tal vez otros no, ya, o o no todos los temas. Así que vamos a hacer un chequeo rápido sobre los temas. Muy bien. Revoluciones burguesas. A ver. En los siglos diecisiete, dieciocho, diecinueve, en sí hasta el siglo veinte, podríamos decir, en ciertos lugares, se dieron revoluciones lideradas por la burguesía. Estas revoluciones van a buscar, pues, la eliminación del antiguo régimen que existía en sus respectivos países. Pero hay ciertas revoluciones que son las que han trascendido más en la historia, porque han sido diferentes revoluciones, pero hay algunas más importantes que otras, más trascendentales, que más influencia en ejerción al mundo. La revolución burguesa más importante en la historia, pues, ¿cuál fue? Considerado el modelo de revolución burguesa, pues, la revolución francesa, que va a ser el tema principal, a recordar el día de hoy. Pero la revolución francesa no fue la primera revolución burguesa, no, fue la más importante, fue el modelo, que siguieron otras revoluciones siguientes, pero no fue la primera. Así es. Antes de la revolución francesa, tenemos a la revolución inglesa. O también podemos hablar de una revolución ideológica, intelectual, con la ilustración, o el siglo de las luces, que sentaron las bases del pensamiento, para que se produzca luego la revolución francesa. O la independencia de las trece colonias. Sabemos que Estados Unidos nació tras esta independencia, y su nacimiento, pues, influyó en la revolución francesa. Así que vemos que todo esto fue anterior a la revolución francesa. Inclusive, una revolución fundamentalmente económica, tecnológica, la primera revolución industrial, también se inició previamente a la revolución. Muy bien, entonces, todo esto que hemos mostrado, a esto le llamamos, pues, las revoluciones burguesas. No son todas, hay otras luchas, unas fracasadas, otras también exitosas, pero son las que vamos a revisar. La próxima semana también toca ver otras revoluciones burguesas, como la revolución francesa de ochocientos treinta, y la revolución francesa de mil ochocientos cuarenta y ocho, pero es muy bien. Decimos que las revoluciones burguesas fueron un conjunto de transformaciones políticas, económicas, sociales, ideológicas, promovidas por la burguesía. Lo que pasa es que algunas revoluciones se centraron más en lo económico, en lo económico social, como fue la primera revolución industrial. En cambio, otras fueron más luchas políticas, como la revolución ingresa, la independencia de las trece colonias, o la revolución francesa. O también se dieron transformaciones ideológicas, como la ilustración, o el ciclo de las luces. Pero, pues, en conjunto, todas son transformaciones promovidas, principalmente por las burguesías. Digo, las burguesías, porque me estoy refiriendo, pues, a la burguesía francesa, a la burguesía inglesa, a la burguesía norteamericana, etcétera. Y digo, principalmente, porque también, en estas revoluciones participaron, no solo las burguesías, también, la gente del pueblo, que no eran burgueses, porque no tienen las propiedades de los burgueses, pero se sumaron a la lucha. ¿Sí? Así es. Pero la dirección de la revolución recayó en la burguesía, y de ahí el nombre que le damos. Estas revoluciones contribuyeron a la eliminación del antiguo régimen. Entonces, aquí conviene recordar qué cosa fue el antiguo régimen. Los franceses le llamaron así, antiguo régimen, a las características que tenía la sociedad, la economía, el gobierno, antes de la revolución francesa. ¿Cuáles son las características que tenía Europa antes de la revolución francesa? Y a eso se le ha llamado antiguo régimen. Pues son varias características, pero podemos destacar a dos. El absolutismo, es decir, que el poder se centraba en el monarca, y la permanencia del sistema feudal, ya, que configuró, pues, un tipo de sociedad que hemos llamado estamental, y también, pues, un régimen, ya, propio del sistema feudal, allá en el área rural. Entonces, ese antiguo régimen va a ser atacado, ¿no? Combatido por estas revoluciones, y se va a buscar construir un nuevo régimen, que ya no sea absolutista, sino liberal, que ya no sea feudal, sino capitalista. Entonces, ya no dominen los nobles, el alto clero, o los reyes, sino la burguesía. ¿Ya? Muy bien, entonces, todos, todas estas luchas van a sumar para que se elimine el antiguo régimen. ¿Ya? Y así, eh, habrán otras luchas, estos cambios físicos o violentos que harán, pues, que el antiguo régimen desaparezca en prácticamente todo el mundo. Muy bien. Listo. Entonces, esto ocurre entre finales de la edad moderna y principio de la contemporánea. La edad moderna, como sabemos, es de mil cuatrocientos cincuenta y tres a mil setecientos ochenta y nueve. Entonces, la revolución inglesa corresponde a finales de la edad moderna, como también, pues, la ilustración, ya, o el inicio de la independencia de las tres colonias. Pero luego estas luchas pueden a principios de la contemporánea, ¿No? Como la revolución francesa. Ok. Entonces, vamos a revisar brevemente lo que fue la revolución inglesa. A la que podemos considerar la primera de estas revoluciones burguesas. Bien. A ver, eh, por aquí, en esta línea del tiempo, estoy colocando los cambios políticos que Inglaterra vivió en ese tiempo, el siglo diecisiete. Inglaterra era una monarquía autoritaria. No le estoy llamando monarquía absoluta a la Inglaterra del siglo diecisiete porque habían ciertos elementos que impedían llamarle absoluta a esta monarquía inglesa. Elementos que tal vez no estaban en otros reinos como Francia, como España, pero Inglaterra sí estaban. Por ejemplo, en Inglaterra había un parlamento. Un parlamento que se había creado en el siglo trece. Los reyes debían de convocar al parlamento si querían que se apruebe algún nuevo impuesto. ¿Sí? Tenían que convocar al parlamento si querían pues que se apruebe alguna nueva ley. ¿Ya? Entonces, el parlamento era una institución importante que eh pues tenía parte del poder en el reino inglés y eso impide que el rey sea pues todopoderoso por la presencia del parlamento porque el rey estaba limitado ¿Ya? En su poder porque para crear impuestos tenía que convocar al parlamento. Además, el rey tenía otros límites como por ejemplo que no podía ordenar la detención de nadie sin que un juez no lo haya ordenado ¿No? Los jueces son los que encargaban de esto. Estas limitaciones que los reyes eh tuvieron pues eh se encontraba en un documento conocido como la carta magna la carta magna que se aprobó en mil doscientos quince en Inglaterra. La carta magna fue el primer documento que le puso límites al poder de un rey europeo ¿Ya? Luego se creó el parlamento. Entonces estos elementos impedían que Inglaterra sea una monarquía absoluta. Sin embargo, los reyes del siglo diecisiete, los reyes de la dinastía Estuardo, como Carlos uno, o más adelante, Jacobo segundo, van a intentar convertir esta monarquía autoritaria en una monarquía absoluta. ¿Ya? Saltándose pues la carta magna, saltándose al parlamento a la cual querían pues eh eliminar. Pero al intentar hacer eso pues van a chocar con el parlamento. Y en el parlamento eh la cámara de los comunes se encontraban representantes de la burguesía. Así que la burguesía presente allí de tendencia puritana mayormente no en en materia religiosa se levantó contra el rey en dos momentos. Una vez contra el rey Carlos primero. A esto vamos a llamarle la revolución de mil seiscientos cuarenta y ocho y la segunda vez contra Jacobo segundo. A esto le vamos a llamar la revolución de mil seiscientos ochenta y ocho conocida como la revolución gloriosa. ¿Ya? Entonces la revolución inglesa es el enfrentamiento entre unos reyes que querían convertir en a Inglaterra en una monarquía totalmente ¿No? Eh autoritaria es decir absolutista y un parlamento que se va a oponer a esto. Más bien eh la burguesía va a defender el parlamentarismo que el parlamento sea el primer poder del estado como lo es en la actualidad. ¿Ya? Así que acá hay un choque entre el absolutismo y el parlamentarismo entre los reyes estuardos y la burguesía. Bien, entonces frente a la política absolutista del rey Carlos primero de su ardo el parlamento lo enfrentó. Hubo una guerra civil entre el rey y el parlamento. Muy bien, la guerra terminó con victoria del parlamento. El rey cayó en mil seiscientos cuarenta y ocho. En mil seiscientos cuarenta y nueve el rey Carlos primero fue decapitado. Carlos primero pues no creía en esto ¿No? Él creía que eh su poder provenía de Dios. ¿Recuerdan el derecho divino de los reyes? Que ellos aseguraban que era así. Cosa que eh en este tiempo se está criticando. Se está combatiendo no solo pues con una lucha política como esta revolución sino también con una lucha ideológica. Decir que esas ideas eran pues eh erradas. para eso vamos a destacar acá al costado a un pensador inglés el padre del liberalismo llamado John Locke ¿Sí? Cuyas ideas inspiraron la revolución inglés sobre todo en esta última parte ¿No? Y cuyas ideas van a ser la base para el desarrollo de la ilustración ¿Sí? De desarrollado pues por eh Rousseau, Montesquieu, etcétera. Muy bien. Con la caída de Carlos uno se eliminó la monarquía y se instauró un régimen republicano. Inglaterra fue una república unos pocos años en este tiempo como consecuencia de la revolución de mil seiscientos cuarenta y ocho. En esta república quien llegó a gobernar fue Oliverio Cromwell que había dirigido la guerra contra Carlos I. Él fue llamado Lord Protector, dedica a su gobierno, lo conozcamos como el protectorado. Esta es una dictadura de la burguesía. Y esto promovió el desarrollo de la burguesía en Inglaterra. Gracias a leyes como el acta de navegación. Que dio impulso a la navegación como tú me lo dice en Inglaterra. Esto va a ser una base para que con el tiempo Inglaterra se convierta en una potencia naval. Muy bien, pero tras la muerte de Cromwell, la república fue eliminada y se regresó a la monarquía. La monarquía fue restaurada. Y para que no haya problemas con la asociación, se llamó a Carlos segundo, hijo de Carlos primero, para que sea el nuevo rey. Carlos segundo de Estuardo. En tiempos de Carlos segundo, se creó en Inglaterra el habeas corpus, que hoy pues es una garantía en defensa de la libertad individual que se encuentra pues en en todo el mundo, ¿No? En el Perú también, ¿No? Eh en Inglaterra nace la habeas corpus en este tiempo. Como una manera pues de defender los derechos eh individuales o las libertades personales. Así es, y esto justamente es lo que está buscando la revolución inglesa como las demás revoluciones, la defensa de las libertades, de los derechos fundamentales. Muy bien, ahora, esta monarquía que fue restaurada, no era pues la misma monarquía autoritaria que existió anteriormente. No, porque aquí el parlamento tenía pues eh el control. Acá los reyes tenían que aceptar esta situación. Pero tras la muerte de Carlos segundo y la llegada de Jacobo segundo, Jacobo pues decidió eliminar esto, esta monarquía parlamentaria, y restaurar la monarquía autoritaria, o crear una nueva monarquía absoluta. Y también Jacobo segundo buscó restaurar el catolicismo, cosa que chocó con una mayoría de ingleses que eran protestantes. Eran eh anglicanos oficialmente, o también pues puritanos, es decir, calvinistas. Bien, entonces, frente a las pretensiones de Jacobo segundo, se levantó nuevamente el parlamento. Esto fue la revolución gloriosa. El parlamento llamó a a María, la hija de Jacobo segundo, y a su esposo, Guillermo, que era el rey de de Holanda, para que tomen la corona. Jacobo segundo terminó huyendo de Inglaterra, y su hija, y su yerno, son los que ocuparon el poder. Pero estos nuevos reyes, María y Guillermo, van a aceptar que esta monarquía inglesa sea una monarquía parlamentaria, no una monarquía absoluta, como existía en otros reinos, sino una parlamentaria, o constitucional, como también se le conoce, como puso San Marcos en las dos preguntas que hizo al respecto. ¿Qué preguntó San Marcos sobre este tema? Pues preguntó sobre la consecuencia que trajo la revolución gloriosa de mil seiscientos ochenta y ocho. ¿Cuál es esta consecuencia? Que la monarquía parlamentaria, o constitucional, como le llamó la Universidad San Marcos, fue reafirmada, ya, fue consolidada con esta revolución. Entonces, en adelante, el parlamento, va a tener, pues, el control político. El rey no. Recuerdan esta frase, el rey reina, pero no gobierna. Que podemos, pues, resumirlo para la forma política que Inglaterra va a tener, pues, como consecuencia de esta revolución inglesa. Y para consolidar esto, se le exigió al rey Guillermo tercero, pues, que acepte la declaración de derechos. En la cual, como su nombre lo dice, pues, se va a declarar, se va a establecer los derechos, pues, de los ciudadanos ingleses. Como también, pues, una reafirmación del poder del parlamento. Muy bien. Entonces, en adelante, Inglaterra va a mantenerse como una monarquía parlamentaria. No una monarquía absoluta, como ocurría con otros reinos. Y esto que ocurrió en Inglaterra va a ser eh importante porque va a fluir en los demás reinos para que estos también quieran pasar por las mismas transformaciones. OK. Entonces, vamos a dejar esto un momentito. Y vamos a una pregunta que vi al respecto. A ver. Estamos con las preguntas. A ver. En la número uno, nos hablan de la revolución inglesa de mil seiscientos ochenta y ocho. Ya sabemos eh que fue la revolución gloriosa, ya sabemos que cayó Jacobo II. Muy bien. Todo este proceso se refiere a la revolución gloriosa, algo como logro principal, como consecuencia principal. Ah, es lo mismo que había preguntado la Universidad de San Marcos. Entonces, la respuesta que ustedes me están dando chicos es la de muy bien, que bien claro, así es, señorita Fiorella, muy bien, la de, así es, la reafirmación de la monarquía parlamentaria. Y me parece correcto que se diga la reafirmación porque la monarquía parlamentaria ya se había establecido con el reinado de Carlos II. Pero como Jacobo II quiso ya volver al autoritarismo, pues entonces se tuvo que hacer esta revolución para que se reafirme la monarquía parlamentaria. ¿Sí? Para que se consolide, se robustezca, ¿No? Esta monarquía parlamentaria. Muy bien, la de entonces. bien, las siguientes preguntas se refieren a la ilustración. A la ilustración, son varias, ya que eh San Marcos ha estado preguntando en los últimos años sobre el tema ilustración, nos han puesto varias preguntas. ¿Sí? Así que recordemos rápidamente que fue esto de la ilustración. Bien, sabemos que la ilustración fue un movimiento ideológico basado en la razón que va a criticar al régimen. El régimen estaba derrumbándose en Inglaterra, pero en el regreso de Europa, en la Europa continental, me refiero, ¿No? Desde Portugal hasta Rusia, pues existía el antiguo régimen. ¿Qué era el antiguo régimen? Pues hemos dicho el antiguo régimen en materia política era el absolutismo. Existencia de una monarquía en el que el poder, casi todo el poder, se encontraba pues concentrado, centrado en una sola persona, el rey. Aquí no había separación de poderes, aquí el pueblo no participaba, para nada. En lo social, el antiguo régimen significa la permanencia de una sociedad de tipo feudal. Y recuerdes que recuerdan que la sociedad feudal era aquella dividida en tres estamentos. Donde estaban los bellatores, oratores, y laboratores. Es decir, la nobleza, el clero, y todos los demás, los laboratores, los que trabajaban, ¿No? La población laboriosa. Y recuerdan que esta sociedad era aquella en la que si uno nacía en un estamento, no podía ascender al estamento superior. Era una sociedad cerrada, que va a chocar, pues, con la burguesía. Porque los burgueses, muchos de ellos, a pesar que habían acumulado riqueza con sus negocios, ellos seguían perteneciendo al estamento bajo, al tercer estamento, donde estaba, pues, la mayoría de la gente de escasos recursos. Ya, cuando en Inglaterra, más bien la burguesía, con los cambios que estaba viviendo, la burguesía se colocaba, pues, arriba, ya como la clase dominante. En cambio, en Francia, la burguesía seguía en el tercer estamento. Desde que la burguesía, pues, promueva la ilustración con un movimiento ideológico que combata, que critique el antiguo régimen. Y si no es suficiente la crítica, entonces, será necesario recurrir, pues, a una revolución como va a ser la revolución francesa. En una sociedad estamental, pues, habían privilegios. Los nobles, los clérigos, ellos no pagaban impuestos, por ejemplo. Pero sí podían ocupar los cargos políticos. En cambio, los que estaban en el tercer estamento, debían de pagar impuestos, pero no podían ocupar cargos públicos. Entonces, era una sociedad, pues, basada en los privilegios. No una sociedad en que se nos reconoce como iguales, como la ilustración para defender. Además, los reyes de ese tiempo, en el antiguo régimen, promovían políticas económicas de tipo mercantilistas. Y una característica de esta política mercantilista era el proteccionismo. Pero el proteccionismo le quitaba libertad al mercado, a la economía. De ahí que se critique el proteccionismo, se critiquen las trabas, la excesiva reglamentación que existían, pues, en esas políticas de ese entonces. ¿Me están escribiendo? Sí, Lozano, en efecto, así es la principal razón por lo que la burguesía estuvo detrás de este movimiento ilustrado, estuvo detrás de la revolución francesa, de la revolución inglesa, etcétera, era pues su deseo de ya no seguir abajo, ¿eh? Sino ponerse arriba en la sociedad, tomando el control político, ¿ya? Y poder hacer, pues, sus negocios sin que el Estado le entorpezca, ¿no? De ahí la defensa, pues, de una economía de libre cambio, ¿no? Correcto, ¿no? Y así la burguesía, después de esto, va a consolidarse como en la clase dominante. Gracias a estas revoluciones. Y después ya más bien se van a dar movimientos contra la burguesía, movimientos obreros, pues, pero eso ya es una vez que la burguesía tenga el control, ¿no? Por ahora, eh, está ascendiendo la burguesía. También en el antiguo régimen se daban persecuciones religiosas, porque estos reinos adoptaron, ¿no? Una religión oficial, mayormente el catolicismo, y persiguieron a sus protestantes. Se va a defender más bien en este tiempo la libertad religiosa, o al menos la tolerancia religiosa. Los rezagos del feudalismo, porque aún existían castillos, señores feudales, ¿no? En el en el campo, en los feudos, aún la población en el campo estaba sometida a la servidumbre, tenían obligaciones frente a los señores, entonces todo esto, ya, y otros elementos más, eran el antiguo régimen, como le llamaron los franceses, a todas estas características anteriores a la revolución francesa, ¿sí? Que están presentes en este siglo dieciocho en el que estamos ubicados ahora. Entonces, la ilustración, o el siglo de las luces, o el iluminismo, como la han llamado también, va a criticar todo, todas estas características, ya tanto en lo político, social, económico, ¿no? religioso, va a criticar a través de varios pensadores como Montesquieu y otros más. ¿Y qué van a proponer? Pues, un nuevo régimen. Donde ya no exista una monarquía absoluta, sino una monarquía constitucional o parlamentarista, tomando como modelo a Inglaterra. O una república, donde no hayan reyes. Y Estados Unidos, cuando nace, pues, se convirtió en una república. O sea, Francia, cuando viva su revolución, pues, va a adoptar la monarquía constitucional al inicio, luego va a adoptar por la república. Bueno, al final cayó en el imperio napoleónico. Muy bien, tanto una monarquía constitucional o una república, pues, vienen a ser estados liberales. Porque son formas políticas organizadas en torno al pensamiento liberal. El pensamiento liberal, pues, es aquel que busca garantizar las libertades individuales. Los derechos fundamentales de los ciudadanos. Poner al estado, pues, al servicio de los ciudadanos. Aquello, pues, que nosotros repetimos en nuestro tiempo. El estado liberal que existe en nuestro tiempo es consecuencia de estas luchas liberales que se dieron en estos años. Actualmente, pues, en el mundo existen monarquías constitucionales o repúblicas, mayormente repúblicas. Pero hasta ese tiempo, lo que predominaba era la monarquía absolutista. Una sociedad capitalista, liberal, era lo que se buscaba, pues, en este tiempo. Construir una nueva sociedad basada en la igualdad ante la ley. Donde no hayan privilegiados, sino que la ley nos reconozca como iguales. Tanto, pues, al al hombre, ¿No? Que tiene escasas propiedades, o que no tenga alcurnia, no tenga linaje, no tenga una familia, pues, de abolengo, y aquel, pues, que sí tuvo ese origen, con propiedades, ¿No? Con abolengo, pero la ley nos debe considerar como iguales. Porque todos somos seres racionales. La ilustración se basó en la razón. En que si, como dijeron los, los estadounidenses en su acta de independencia, pues, eh, reconocemos como una verdad que Dios nos creó, pues, a todos como iguales, ¿No? Bueno, ya los que no, no creen en Dios, pues, este, ya estarán en desacuerdo, ¿No? Pero pues, son ideas de la época, ¿No? Siglo dieciocho, en la que todavía ni siquiera se había planteado la teoría evolutiva. Muy bien. El librecambismo, ¿Sí? Es decir, pues, que el mercado se mueva solo, se autorregule, sin intervención del Estado. Esto en contra, pues, de las políticas mercantilistas, proteccionistas de ese tiempo. La tolerancia religiosa, un Estado laico, es decir, un Estado que no adopte, pues, una fe como propia, como oficial, ¿No? Eh, no, ¿No? Como ocurría, pues, en ese tiempo, ¿No? Un Estado, eh, desligado de las iglesias, o las religiones, pues, de la época, ¿No? Y claro, pues, se busca liquidar el sistema feudal y construir, consolidar un régimen capitalista. ¿No? Un capitalismo industrial, que en este tiempo va a desarrollarse gracias a la revolución industrial. Muy bien, entonces, se busca liquidar el antiguo régimen y construir un nuevo régimen, capitalista, liberal, ¿No? Burgués. Y aquí destacamos a los tres filósofos más importantes que han sido motivo de pregunta por la Universidad de San Marcos. Estamos a Montesquieu, Rousseau, Voltaire, ¿Ya? No sé francés, así que me van a permitir decirlo de esa forma. Montesquieu nos habla de la separación de poderes. Que es la manera de acabar con el absolutismo. Haciendo que el poder se separe en tres, ejecutivo, legislativo, y judicial. De tal manera que el rey con sus ministros puedan ejercer únicamente un poder, el ejecutivo. Y hay un parlamento pues autónomo, el legislativo, y un poder judicial autónomo también, ¿No? La separación de poderes, que es un principio fundamental, pues, en un estado liberal. En el absolutismo no hay eso, ¿No? En Rousseau, pues, con el principio de la soberanía popular. Reconocer que la fuente del poder está en la sociedad, está en el pueblo, ¿No? Ese pueblo que le entregó el poder al rey, pero para que éste gobierne en favor del pueblo, que busque el bienestar y la felicidad del pueblo, ¿No? Pero si no lo hace, y si el rey busca solamente su beneficio, entonces, se considera que el contrato social entre el rey y el pueblo se ha roto. ¿No? Recuerdan la obra principal de Rousseau, el contrato social. Y eso permite al pueblo levantarse. Y así estas ideas van a legitimar eh momentos como la toma de la vacilla, la revolución francesa, en el que el pueblo considera que el rey ha roto el contrato social, y el pueblo por lo tanto, recupera el poder, el control. Tenemos a Voltaire, o Voltaire, considerado el crítico Mordaz, el mayor crítico contra el antiguo régimen. Ahí está, ¿No? Este hombre. Muy bien, tenemos a los principales filósofos, y también tenemos un efecto de la ilustración, el despotismo ilustrado. Varios reyes de esta época, ante los nuevos planteamientos, ante las nuevas exigencias, y frente al temor a que todo esto termine en una revolución, pues varios reyes aparentaron estar de acuerdo con estos planteamientos. ¿Ya? Entonces, se produjo una mezcla entre el absolutismo y el liberalismo o ilustración. A esta rara mezcla le llamamos el despotismo ilustrado, o absolutismo ilustrado. En la cual es los reyes van a buscar conservar su poder absoluto, por eso no aceptaron la separación de poderes, no aceptaron una constitución, para poder mantener todo el control, pero se aceptaron hacer reformas. Por ejemplo, en varios reinos se dio tolerancia religiosa. ¿Ya? Como en Austria, en Prusia, o el estado tal vez va a aceptar, ¿No? Una menor intervención en el mercado. ¿Sí? O se va a promover la educación, la ciencia, el arte, que también puede haber exigido en este tiempo de la ilustración. Entonces, va a haber un, una, un absolutismo reformista. ¿Ya? A esto le llamamos despotismo ilustrado. Pero, siempre y cuando, no choquen con el poder absoluto de los reyes. Muy bien, según la presa en Marcos, José segundo, un monarca austriaco, habría dicho esta frase, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Digo, según la pre, porque esta frase, otros lo atribuyen, a este, Federico segundo de Prusia. Eh, sí, hay frases, pues, que no podemos demostrar, ¿No? ¿Quién lo dijo? O que lo dijo tal persona. Pues lo coloco según ese manual de la pre. Todo para el pueblo, es decir, yo, rey, voy a buscar el bienestar de mi pueblo, pero no voy a permitir que el pueblo participe en la toma de decisiones. No a la soberanía popular. Muy bien, ahí está, ¿No? Entonces, varios reyes van a optar por eh, practicar esto. Bien, entonces, vamos a regresar con las preguntas. A ver, las preguntas, aquí están. Aquí están. A ver. San Marcos nos planteó eso. La ilustración fue el movimiento cultural e intelectual más importante de Europa en el siglo dieciocho. Correcto. Los pensadores ilustrados, como Rousseau, Montesquieu, pensaban que la razón, la razón, el intelecto humano, iluminaría a todos los hombres. Hay que subrayar esta palabrita todos los hombres para llegar a la respuesta. Así es. Ya eh compañeros como como Mario Yopla ya llegaron a la respuesta. Ya, pero a ver, sigamos los demás. La razón iluminaría a todos los hombres, no solo a los franceses que están desarrollando mayormente esta ilustración, sino a todos los europeos. Ya, a todo el mundo. Ten cuenta que la ilustración eh pues saltó los océanos, llegó a América, ¿Sí? Llegó a otros continentes. Ajá. Así es. Eh muy bien. Ah, pero algunos están planteando que puede ser la C. Puede ser la C. La D. Aquí está la discusión. La D. Muy bien. Entonces la razón nos va a iluminar a todos para alcanzar la libertad y la felicidad. Por ello, la ilustración puede considerarse como un movimiento con pretensiones. Con pretensiones. A ver, en efecto, cuando eh esta pregunta apareció año dos mil dieciocho. Eh se debatió esta respuesta, ¿No? Si era la C o era la D. Ya otros tal vez podían considerar la A. Porque como dice todos los hombres, A puede ser algo internacional. Recuerdo que inclusive eh cierta academia muy conocida eh no el APU sino eh otro lado. Dio como respuesta pues que era entonces un movimiento con pretensiones antropológicas. Antropológicas. Pero nosotros y una mayoría digamos de profesores, ¿No? De academias eh hemos considerado que la respuesta es la D. Ecuménicas. Y estoy de acuerdo con eso. Ecuménicas. El término ecuménico significa algo que es universal. Y estos pensadores consideraban que si la razón es propio de todo ser humano porque todos hemos sido creados, ¿No? Con razón y eso nos hace iguales y la razón nos hace libres porque no no estamos en la naturaleza eh totalmente como los animales, sino nos guiamos por la razón. Entonces, si esto es algo universal o ecuménico, como plantearon ellos, la razón iluminará a todos los hombres para alcanzar la libertad y la felicidad. Entonces, la ilustración puede ser considerado un movimiento con pretensiones ecuménicas, universales. ¿Ya? Si toda ideología pretende pues extenderse. ¿Ya? Ecoménico. Interracional es un término claro que rebasa, ¿No? Las fronteras de un reino, pero el término universal o ecuménico, pues va más allá, ¿No? Es global, es más amplio, pero preferimos la D. Muy bien. La tres. Una de las consecuencias de las ideas ilustradas del siglo dieciocho, se refiere, ¿No? Al movimiento del siglo de las luces, fue el interés de mucha monarquía por conciliar el absolutismo y las ideas ilustradas. Ah, se está refiriendo al despotismo ilustrado. Este fenómeno implicó algunas reformas, claro, ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Ah, están en duda entre la C y la D. La C. Ah, la D, perdón, la D. La D. Ah, ya. Claro, sería la D. Hemos mencionado que la tolerancia religiosa fue algo que algunos reyes o algunos reinos como Austria o Rusia van a promover tolerancia religiosa. No es lo mismo decir libertad religiosa. Porque cuando se plantea tolerancia religiosa se acepta a una religión como la oficial, como la religión del Estado, ¿Sí? En el caso de Austria, por ejemplo, Austria reconocía a la iglesia católica, el catolicismo como su credo, pero permitía, pues, a aquellos que no eran católicos, ¿Sí? Es decir, protestantes, judíos, eh, mantenerse en Austria, sin ser perseguidos, ¿Sí? Les dan tolerancia. En cambio, en la libertad religiosa, pues, no hay una religión oficial, ¿No? El Estado, pues, está alejado, ¿No? De las religiones y, pues, no persiga ninguna religión como tampoco le da un trato, eh, favoritismo, ¿No? A alguna de ellas. Correcto, la D. La D. No disminuye la burocracia, al contrario, se aumenta la burocracia en estas monarquías ilustradas. El absolutismo ellos lo conservan. La limpieza de sangre, pues, no, no tiene que ver en este tiempo. A ver, la cuatro. Pregunta de San Marcos también. El racionalismo de pensadores ilustrados, acá nos están señalando, pues, que la ilustración se basó en la razón. ¿Sí? El racionalismo, esta corriente filosófica del siglo diecisiete, influyó, pues, en este movimiento intelectual de la ilustración del siglo dieciocho. Así que estos pensadores como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, contribuyeron al desarrollo de nuevas ideas que transformaron el pensamiento político. Entre los aportes más importantes a la teoría política se debe considerar. A ver, estamos en la cuatro. A ver. Me dicen, a ver, Jeremy, me dicen, ya, Lozano, me dicen que es la C. Vamos a ponerle ahí, puntito, para ver si es la C. A ver, entonces, ¿qué aportaron estos intelectuales? Punto uno dice, la separación de poderes. Claro, la separación de poderes. Así es, fue un principio defendido por la ilustración. ¿Quién, sobre todo, ejerció una mayor defensa de ese principio? Montesquieu. O Montesquieu. Así es, en la obra, el espíritu de las leyes. Correcto. Así que eso está bien. La crítica a toda forma de autoridad. A toda forma de autoridad. Más bien, los que critican toda forma de autoridad son los anarquistas. Cuyo pensamiento va a desarrollarse recién en el siglo diecinueve con Bakunin, sobre todo. Acá se critica la autoridad absoluta, la monarquía absoluta, pero ellos están a favor de la monarquía constitucional o parlamentaria, y a favor de la república. Sí, incluso era de tendencia republicana, Montesquieu y Voltaire, el monarquía constitucional. No a toda forma de gobierno. A toda no. Así que esto está mal. Derecho divino de los monarcas. No, eso corresponde al pensamiento anterior. Estas son las ideas del providencialismo. Considerar que el poder provenía de Dios. El derecho divino de los reyes. No, ahora con Rousseau se plantea que el poder viene de abajo, viene del pueblo, que a través de un contrato social, pues el pueblo le ha cedido poder al gobernante. La teoría contractualista. Esto tampoco. Bien, entonces la respuesta debe ser la C, como lo han señalado la mayoría. Respecto a la popular, por supuesto, así es, a la voluntad, ¿no? Eh popular, base de la democracia, eh, que existe, pues, en nuestro tiempo, ¿no? Que no será, pues, una forma perfecta, pero, ya, en comparación a las dictaduras, preferimos la democracia que, que, a fin perfecta, pues, tenemos. ¿Quién se centró en la defensa de la soberanía popular? Rousseau. ¿Sí? En la obra, el contrato social. Voltaire, se destaca su obra, cartas sobre los ingleses, o cartas filosóficas. Bien, entonces tenemos ya la respuesta. Por cierto, quien ya había planteado ideas sobre la separación de poderes, sobre la soberanía popular, y otras cosas que se llaman en la ilustración, fue John Locke, pensador inglés, en el siglo diecisiete. Así que las ideas ilustradas tienen como origen, digamos, eh, ideas de este inglés. Por eso consideran que la ilustración, por más que se desarrolló en Francia, con franceses como Voltaire, o Montesquieu, o con obras como la enciclopedia, que difundieron estas ideas, los orígenes de la ilustración se encuentran en Inglaterra. Por la presencia de John Locke, y la revolución gloriosa, ¿sí? Que fue, pues, un modelo, eh, que otros estados, pues, van a tomar para convertirse en estados liberales. Sigamos, la cinco, se refiere al despotismo ilustrado. Verdadero o falso. A ver, la frase que caracterizó a este despotismo ilustrado fue, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Esto es verdad. Ajá, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Correcto. El monarca austria que representó a este contexto fue Carlos tercero. Aquí se nos exige recordar los nombres de los reyes de este tiempo. Recuerdo así ya varios añitos cuando San Marcos adoptó un modelo de preguntas de ensayo, no te ponían un tema y tenías que escribir lo que corresponde a ese tema, ¿no? Y no preguntas para marcar como ahora. En ese tiempo San Marcos colocó una pregunta, justamente, ¿qué es el despotismo ilustrado? ¿Qué características tenía? ¿Quiénes representaron ese despotismo ilustrado? Entonces, ahí teníamos que saber sobre los reyes. ¿Quién fue Carlos tercero? Tal vez lo conozca por historia del Perú. Carlos tercero de de Borbón fue rey de España. Él fue el promotor de la mayor parte de las reformas borbónicas que se aplicaron en el virreinato del Perú. ¿Sí? ¿Sí? Carlos tercero era rey de España. En efecto. ¿Ya? Eh pues acá lo han puesto. Mmm tal vez otros reyes nos olvidemos que no están muy son muy conocidos nuestros pero Carlos tercero es haber por haber promovido las reformas borbónicas. ¿Ya? Ahí están. Entonces él representó a España, no a Austria. Más bien, cuando vimos eh la teoría recordamos a un rey de Austria a quien se le atribuye la frase todo para el pueblo pero sin el pueblo según la pre. ¿Quién era ese monarca de Austria? José. José segundo, correcto, Lozano. José segundo, que era hermano de María Antonieta. ¿Sí? Que en ese tiempo se había casado pues con eh el rey eh Luis seis de Francia y que será víctima de la revolución francesa como veremos. Ya antes de José segundo estuvo María Teresa María Teresa ya una mujer que gobernó eh Austria madre de José y de María Antonieta así que ellos representan al despotismo ilustrado en Austria. Otra mujer importante en esta época fue Catalina segundo acá está Catalina fue la monarca que representó al imperio ruso acá si es correcto Catalina la grande ajá ahí está ¿No? Ella inclusive llegó a financiar la publicación de la enciclopedia que fue la obra que más eh contribuyó a la difusión de las ideas o de las publicaciones de los ilustrados. Ajá. Hay respuesta ya que la ve. Ya. A ver. Durante este contexto los monarcas esperaban la sugerencia popular así los reyes ya esperaban que el pueblo opine se manifieste para recién hacer reformas es que importaba la opinión del pueblo a los reyes de esta época pues no si no no sería pues monarquías absolutista correcto lo sano ya el pueblo no importaba pues de ahí que el pueblo se levante muy bien entonces tenemos a la B como respuesta en efecto ahí está muy bien entonces todo esto que hicieron los reyes de aparentar estar de acuerdo con los cambios de acuerdo con modernizar las cosas al final no sirvió porque de todas maneras estalló la revolución francesa de todas formas antes de la revolución francesa se produjo una revolución política previa ya Estados Unidos antecedió a Francia en su revolución política y que vamos a la a la revolución norteamericana o mejor el proceso de independencia de las trece colonias ya vamos a ver a ver vamos a recordar también algunas ideas sobre lo que fue la independencia de las trece colonias a ver restito ya para tener un orden y poder este fácilmente las preguntas y entender el proceso voy a arrancar acá entre mil setecientos cincuenta y seis mil setecientos sesenta y tres se peleó la guerra de los siete años en la que dos monarquías se enfrentaron la inglesa que era una monarquía parlamentaria liberal burguesa y la monarquía de Francia que era una monarquía absolutista muy bien Francia hasta ese tiempo era considerada pues la primera potencia desde que en el siglo diecisiete había derrotado a Alemania y España en la guerra de los treinta años pero ahora Francia fue derrotada por Inglaterra en mil setecientos sesenta y tres Francia va a tener que cederle colonias a Inglaterra como Canadá así Inglaterra salió beneficiada con un dominio de un mayor territorio en América del Norte y también Inglaterra podemos considerarla a partir de este momento la primera potencia ya un país liberal se convertía en la primera potencia en cambio los reinos absolutistas como Francia y España perdieron la guerra a los siete años tal vez el camino era justamente el liberalismo pero Inglaterra había gastado tenía pues una situación deficitaria en lo económico era necesario recuperarse y para eso la monarquía inglesa le va a imponer a los habitantes de las trece colonias de América del Norte le va a imponer una serie de tributos como al té o al papel sellado o también restricciones comerciales ahora ya no va a haber un comercio libre en el que los colonos podían comprar azúcar té etcétera de diversos vendedores inclusive comerciantes holandeses sino que ahora el Estado inglés impone restricciones comerciales así es tributos para recuperarse de la guerra en efecto porque la guerra así la ganes te genera pues un un déficit si hay una necesidad pues de recursos para recuperarse como también Inglaterra necesitaba costear un ejército que ahora se instale en Canadá territorio que había adquirido en la guerra y eso también requiere pues un un costo así que trece colonias a partir de ahora van a pagar impuestos a partir de ahora ciertos productos sólo le pueden comprar a Inglaterra como el azúcar la ley del azúcar ya que fue motivo de preguntas de admisión de San Marcos en una ocasión entonces los colonos van a reaccionar en contra de estas restricciones comerciales de estos estas prácticas monopólicas y van a reaccionar en contra de este pago de tributos y van a reaccionar no sólo porque le va a afectar económicamente sino porque todo esto se aprobó en un parlamento inglés allá en Londres en el que ellos no fueron consultados me refiero a los habitantes de las trece colonias ellos no tenían representantes en el parlamento entonces bajo el lema no hay tributación sin representación los colonos se van a negar a cumplir estas exigencias no vamos a pagar los tributos hasta no tener representantes en el parlamento ya es cierto que en Inglaterra se había dado toda una revolución liberal pero como va a ocurrir también con la revolución francesa al final todo ese liberalismo todo ese ese movimiento pues no era para todos sino era para la gente los ciudadanos del reino en este caso sólo para los ingleses o después sólo para los franceses no para la gente de más allá o no para todos la gente de piel oscura pues no se vio beneficiada con medidas como estas pues en la época muy bien entonces empieza la lucha y esto se inició con el motín del té en Boston donde llegó un cargamento en varios barcos cargamento de té muchos colonos disfrazados de indígenas tomaron el puerto y arrojaron el té al mar el motín del té y esto motivó pues una represión por parte de la monarquía inglesa los representantes de las trece colonias se reunieron en el primer congreso de Filadelfia ellos adoptaron una posición todavía no separatista si no le van a exigir a Inglaterra que acepte una petición de derechos cosa que los ingleses no aceptaron muy bien se dio un segundo congreso de Filadelfia y en este segundo congreso los representantes de las trece colonias van a firmar el acta de independencia las trece colonias lograron independizarse y ya no van a hacer las trece colonias sino los estados unidos de América como le llamamos en la actualidad ahora que ellos se han considerado un nuevo estado pues le declaran la guerra a Inglaterra en la firma del acta de independencia destacamos a estas tres personas a Thomas Jefferson a Benjamin Franklin y a Samuel Adams también hay otro a destacar George Washington pero Washington no era pues no estuvo en la firma del acta de independencia él más bien va a asumir la dirección de la guerra contra Inglaterra este general Washington muy bien pero como la guerra era difícil porque Inglaterra era fuerte la primera potencia se buscó apoyo en Francia en España en aquellas monarquías que habían sido derrotadas en la guerra de los siete años al final optaron por apoyar a tres colonias y con su apoyo sobre todo francés se logró la victoria en la última batalla en Yorktown y tras esta derrota de los ingleses no les quedó otra pues que reconocer la independencia de las trece colonias a través del tratado de Versailles y así Estados Unidos pudo organizarse como un nuevo estado en la constitución del liberal de mil mil setecientos ochenta y siete pues ellos se constituyeron en una república federal en la que cada estado integrante eran tres inicialmente hoy son cincuenta cada estado integrante pues va a tener autonomía interna pero para asuntos externos van a actuar como uno solo y así entonces eh nació Estados Unidos todo esto por influencia del pensamiento liberal de la ilustración recordando esto vamos a las preguntas del tema a ver según la pregunta seis esto es una imagen que corresponde a dice el momento en que se firmó la declaración o el acta de independencia de las trece colonias lo cual se dio un cuatro de julio de mil setecientos setenta y seis a ver qué corresponde con esto a ver esto se produjo en el segundo congreso de filadelfia que hemos dicho fue en el primero o en el segundo congreso la firma del acta de independencia fue en el segundo verdadero durante la situación o acta se reunieron Washington estuvo Washington Jefferson Adam Franklin ellos estuvieron considerados los padres de la independencia los padres fundadores de los Estados Unidos eh sí pero aquí quien no estuvo fue Washington y esto inclusive lo preguntó no hace mucho la que Washington firmó el acta de independencia pero no no lo firmó el general no al mando de la guerra pero eh lo firmaron otros no que eran representantes de las trece colonias así que por la porque mencionan a Washington vamos a considerar como incorrecto en imagen se encuentra Jefferson Jefferson sí es el que está acá el que más destacan Jefferson considerado pues el autor principal de este documento el acta de independencia que fue el intelectual y político que reactó el acta ya participaron también los demás pero sí él tuvo una mayor participación el rey Jorge tercero rey de Inglaterra en ese tiempo aceptó la independencia de las trece colonias o sea cuando ellos firmaron su independencia inmediatamente Inglaterra dijo sí bueno pues vamos a hacerle caso a los colonos no el rey Jorge tercero más bien va a buscar derrotar no acabar con eso por eso la guerra y al final rey Jorge o el rey Jorge perdió ¿Sí? Así que rey Jorge no aceptó ¿No? Muy bien entonces son correctas uno y tres la 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 muy bien muy bien Urko correcto la ahí está sigamos en la siete pregunté a Marcos a ver ya nos hablan de la lucha de las trece colonias en la parte final de acuerdo con los colonos estos derechos estos derechos hablan de los derechos naturales imprescriptibles eh las libertades fundamentales habían sido desconocidos por la monarquía inglesa es decir se había desconocido eh la libertad de los colonos en qué momento en que los ingleses aprobaron los tributos sin el consentimiento de los colonos a ver correcto así es correcto Castro sin permitirles participar en su decisión eh en el parlamento inglés claro sería la C pues ellos exigían estar en el parlamento y recién con representantes en el parlamento ver el asunto tributario recién allí por eso el lema de esta eh independencia norteamericana como el lema no hay tributación sin representación muy bien la ocho ya se refiere a la revolución muy bien a ver yo creo que aquí habría que recordar rápidamente las causas y las consecuencias ya que por ahí han ido las preguntas de la Universidad de San Marcos así que recordemos primera revolución industrial la primera fase de la revolución industrial se desarrolló entre mil setecientos sesenta y mil ochocientos cincuenta aproximadamente sus causas la acumulación de capitales es decir había una burguesía que había acumulado eh capitales gracias a sus negocios anteriores ¿No? En el comercio en la minería en las colonias la revolución agrícola es decir la modernización de la agricultura gracias a nuevas técnicas a que la burguesía también no tierras como en el sistema de los campos cercados en Inglaterra el aumento demográfico así es la población europea había crecido considerablemente en este tiempo y frente a los cambios en la agricultura y el y los avances en la ciudad mucha gente que vivía en el campo migró a las ciudades también está que la burguesía haya ascendido al poder como ocurrió con la revolución inglesa que vimos y pronto en la revolución francesa o la independencia norteamericana y no no puede eh no podemos omitir las innovaciones técnicas es decir los inventos los avances tecnológicos que van a permitir pues incrementar notablemente la producción de bienes o el transporte y las comunicaciones también la revolución industrial viene a ser el nacimiento de la industria moderna no es industria en que el hombre utilizaba mayormente sus manos su habilidad para transformar una materia prima en un bien en otro bien sino la industria moderna que utiliza máquinas ¿Sí? La industria mecanizada en la que el trabajo del hombre es eh desplazado poco a poco por el trabajo mecánico por el de las máquinas la industria moderna y la primera revolución se centró en la industria textil y la industria eh del hierro o la cirurgia una característica fundamental la mecanización del trabajo y como lo planteó en una pregunta San Marcos esta mecanización se inició con la máquina de vapor de James Watts que va a permitir que otras máquinas como la máquina tejero de hilar puedan funcionar casi sin intervención del hombre ya que esta máquina de vapor era como un motor externo para que estas otras máquinas puedan eh moverse y transformar el hilo la producción en serie otra característica de esta revolución así es el poder repetir eh de una forma más rápida pues un modelo y generar una producción en masa revolución del transporte así es en este tiempo eh a principios del siglo diecinueve pues eh aparece la locomotora sobre todo el que inventó Stevenson y el barco vapor de Robert Fulton que van a revolucionar el transporte tanto terrestre como marítimo las consecuencias de esta revolución en esta primera fase es el desarrollo de un capitalismo industrial no el capitalismo mercantil existió en la edad moderna sino un capitalismo ya industrial en esta edad contemporánea la burguesía es la que se beneficia con estas transformaciones ya que ellos son los que invirtieron y ahora van a recoger pues eh grandes ganancias de la industria nace el proletariado es decir la clase obrera aquellos que van a dar su fuerza laboral a cambio de un salario por largas horas de trabajo y por salarios muy bajos en la mayoría de casos lo cual configuró la explotación obrera y esta explotación va a dirigen a ideas en contra de esta explotación las ideas del socialismo y el anarquismo que veremos después y el nacimiento de la industria moderna marcó pues la caída de la producción artesanal de aquella que se centraba pues en artesanos cuyas manos pues eran habilidosas pero ahora la máquina podía producir lo mismo pero de una manera más rápida bien recordando esto vamos a las preguntas de la revolución industrial a ver la ocho la primera revolución surgió en Inglaterra ya si me permiten me voy a la parte final por ello estas innovaciones están hablando pues sobre avances técnicos en la parte arriba estas innovaciones en fuentes de energía determinaron fuente de energía allá si hablamos de la primera revolución cuáles son las fuentes de energía el carbón y el vapor de agua así es nos confrontamos con la segunda revolución industrial en la que se va a utilizar la electricidad y el petróleo muy bien esta fuente de energía determinaron nos preguntan a ver que están respondiendo los chicos están respondiendo dedo dedo y está correcto muchachos muy bien así es dedo la mecanización del trabajo y la eficiencia productiva claro pensemos en la máquina de vapor de James Watts pues esa máquina pues utilizaba carbón para mantener el fuego que convierte el agua en vapor y ese vapor pues va a ser canalizado para que genere movimiento mecánico para que mueva unos pistones pueda mover pues una máquina de tejer más adelante pues un ferrocarril un barco de vapor bien entonces están usando carbón vapor de agua y están mecanizando el trabajo ya que estas otras máquinas de tejer ferrocarril pues ahora funcionaban pues con una menor intervención del hombre y esto permitió una eficiencia productiva por supuesto la de muy bien sigamos nueve acá aparecen invenciones y hay que relacionarlo a estos personajes creo que el más conocido de estos es Watts muy bien este inventor fue el que mejoró donde está allá la última la máquina de vapor ya correcto la máquina de vapor me están dando ya respuesta me dicen que sale la de les creo así que vamos a marcarlo a ver uno enano ahí está a la única es posible ya no ve si así fuera pues qué fácil no marcamos conocemos una sale todo ahí está porque dice perfeccionó porque Watts no fue el que creó la primera máquina de vapor la máquina de vapor existía solo que no funcionaban de forma eficiente y por eso esta máquina de vapor pues no era utilizada porque no funcionaba bien pero cuando Watts ya perfecciona la máquina de vapor pues entonces su uso se difunde se aplica en otras máquinas y allí pues es que nosotros recordamos la máquina de vapor eh la de Watts las otras no porque no funcionaron bien Robert Fulton pues hizo una correcta aplicación de la máquina a vapor o de vapor en barcos en el barco a vapor y Stevenson George Stevenson aplica la máquina a vapor en la locomotora o ferrocarril tenemos también a a ver me están preguntando si esto puede venir en examen de emisión sobre personajes sobre si pueden preguntar eh de inventores poquito difícil que vengan inventores ya pero no 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 imposible ya puede ser puede ser puede ser de ahí que yo creo que habría que recordar a los más importantes bueno han preguntado por inventos como la máquina de vapor pero su importancia el que da inicio a la mecanización del trabajo eh pero no han preguntado así de frente ¿Quién fue el inventor de tal cosa? porque además esas preguntas no son correctas es que si preguntaran ¿no? ¿Quién inventó la máquina de vapor? y la respuesta la única alternativa posible fuera Watt la pregunta estaría mal hecha por lo que acabamos de decir él no creó la primera máquina de vapor ya pero hay dos universidades que si preguntan así como por ejemplo eh la universidad de la universidad de Callao que nos ha preguntado por inventos e inventores de la revolución industrial y tal vez acá habrán chicos que postulen también otros universidades ¿no? no solo a San Marcos ¿no? entonces otras universidades pueden optar por hacer preguntas así ¿sí? Villarreal, La Cantuta, Callao que ya lo hizo ¿no? la uni ha preguntado por este inventores San Marcos no tanto. Ok muchachos ya Samuel Morse a él lo relacionamos con el telégrafo que pues revolucionó las comunicaciones ya que fue la primera máquina para comunicarse a distancia todo eso pues antes que exista el teléfono ¿no? ya y el que queda pues lo vinculamos a el telar ¿sí? diferentes máquinas de telar como el que hizo este personaje que sí aquí creo que es muy rebuscado ya pero a veces ocurre que te ponen así preguntas y hay un dato bien rebuscado ¿no? ya pero con lo demás sale la respuesta pasemos a ver la diez verdad o falso el acumulo de capitales la acumulación de capitales y la inversión de esos capitales por parte de la burguesía va a permitir el auge el predominio de la clase burguesa eh sí así es ellos invertieron sus capitales para abrir fábricas modernas lograron pues acelerar la producción y van a obtener buenas ganancias cuando vendan pues todo lo que han producido es verdadero en efecto por algo estamos hablando de revoluciones burguesas la invención de la dinamita y el automóvil corresponden a la primera revolución creo que no hemos mencionado ¿no? la dinamita y el automóvil corresponden a la segunda ¿ya? falso con la invención del primer telégrafo se originó paulatinamente la industria de la comunicación la asignación es verdadera ahora tiene que corresponder a la primera revolución industrial y aquí hay una duda porque cuando se habla del telégrafo que se inventó allá en los años treintas del siglo diecinueve mil ochocientos treinta y tantos pues si nos atenemos a la cronología que hemos dado pues el primer telégrafo estaría dentro de lo que corresponde a la primera revolución sería verdadero esto entonces sin embargo como el telégrafo se difunde años más tarde y en esos años más tarde ya se está viviendo la segunda revolución industrial otros colocan al telégrafo y otros medios de comunicación en la segunda revolución industrial y creo que así también hemos hecho nosotros el año pasado o la difusión de este mecanismo ya entonces hay eh tecnologías que están allí entre la primera y la segunda es que no podemos ser si tan rígidos decir esto es solo la primera esto es solo la segunda porque hay tecnologías pues que han transitado por las dos fases si por las dos fases claro en nuestro tiempo ya existe el cinco G pero aún no lo vemos en el Perú no eh estamos en cuatro G todavía no y quienes todavía están entre G pues igual podríamos no decirlo por acá no Inglaterra fue la cuna de la revolución industrial correcto debido a la difusión del conocimiento científico y liberalismo a partir a partir del siglo diecinueve pues falso la revolución industrial empezó en el siglo dieciocho falso entonces la respuesta que tenemos que dar es la C correcto muy bien la última es sobre la revolución francesa bien a ver vamos a recordar también este último tema pero tiene que ser rapidito por motivo de tiempo y creo que es necesario porque eso nos perdemos porque la revolución francesa nos deja diferentes momentos que nos confunde ¿no? Estado general, asamblea constituyente, directorio, consulado, muchas etapas y esto complica ¿no? al estudiante. A ver, la revolución francesa pues fue aquella lucha violenta para destruir el antiguo régimen en Francia ya que toda esa crítica a través de la ilustración no fue suficiente para que los reyes, para que la nobleza, al clero cambien así que la burguesía y el pueblo se levantaron. ¿Cuáles son las causas? Pues las causas que vimos antes el sistema absolutista, la desigualdad estamental ya la ilustración que va a marcar el camino a seguir ¿no? Con los planteamientos que habían dado los ilustrados. Pero también habían causas puntuales, causas, digamos que desataron la revolución. Por ejemplo, la crisis del trigo. Es decir, en los años previos a la revolución francesa, la agricultura estuvo muy mal. Alteraciones climáticas habían provocado la malas cosechas, sobre todo del trigo, que era el alimento fundamental de ellos. Y a esto hay que sumarle, pues, que el Estado francés había caído en bancarrota. Hay una crisis financiera terrible debido a los gastos en guerras que había en la que había participado Francia. Y estas guerras fueron dos, como vimos hace un momento. La guerra de los siete años y la guerra de independencia norteamericana. Además, los gastos que ellos tuvieron en el Palacio de Versalles, donde María Antonieta, la reina, el rey Luis seis, y sus nobles se daban por la gran vida eh con grandes gastos provenientes pues de lo que el pueblo, el tercer estamento, pagaba como tributos. Muy bien. La revolución francesa pasó por tres etapas. La monárquica, la republicana, y la imperial. Entonces, en este esquema estamos incluyendo al imperio, al imperio napoleónico dentro de la revolución francesa, porque así lo consideró la Universidad de San Marcos a propósito de una pregunta. Otros lo separan, estamos considerándolo así. Entonces, la revolución tiene tres etapas. ¿Está bien? Monárquica, republicana, e imperial. Etapa monárquica, son los primeros tres años, se divide en tres momentos. Estados generales, asamblea nacional, asamblea constituyente, y asamblea legislativa. Esto es por la presencia de un parlamento, que fue cambiando de nombre, fue cambiando de características, o fue cambiando de personas también en la última parte. ¿Ya? Y aquí, lo difícil es recordar, pues, qué sucedió en tanto. A ver, recordemos que el rey Luis seis, ante la crisis financiera, convocó a los estados generales, que era algo así como un parlamento para Francia, pero que no había sido convocada hace muchos años. Lo convocó para que, junto con los representantes de los tres estamentos, o estados, es decir, de la nobleza, el clero, y del tercer estamento, donde estaba la burguesía, y el pueblo francés, con ellos se pueda hacer una reforma tributaria, y superar la crisis financiera. Pero cuando se reunieron, no se pusieron de acuerdo en la forma de votación. Ya que habían dos opciones, el voto por estamento, cada estamento equivalía a un voto, o el voto por persona. Como no se pusieron de acuerdo, la burguesía, que había defendido el voto por persona, abandonó los estados generales, se retiró y formó su propia asamblea, la Asamblea Nacional. Y ahí los representantes del tercer estamento, o los burgueses, hicieron el juramento del fantón. Ellos iban a mantenerse unidos hasta crear una constitución. Una constitución iba a transformar la política francesa. Iba a establecer la separación de poderes, iba a reconocer los derechos fundamentales de la gente, etcétera. Entonces, buscaban una monarquía constitucional, pero el rey se opuso. Al oponerse, el pueblo se levantó en la famosa Toma de la Bastilla, el catorce de julio de mil setecientos ochenta y mil setecientos ochenta y mil. Esta, este levantamiento popular, eh, hizo que el rey Luis XVI no pueda disolver la asamblea, llamada constituyente en ese tiempo, y el rey quedó limitado en su poder. Ya no era un monarca absolutista porque el pueblo se había levantado diciéndole no. Así que el parlamento, llamado ahora asamblea constituyente, dio la declaración de derecho del hombre y del ciudadano, donde se consagraron por las libertades y la igualdad ante la ley, también la propia privada, y tiempo después se aprobó la constitución de mil setecientos noventa y uno, que hizo de Francia una monarquía, ya no absoluta, sino una monarquía constitucional. En eso, dependencias, están los que defendieron que permanezca la monarquía constitucional. En cambio, otros planteaban cambiar a la república, como los girondinos, que eran moderados, y los jacobinos, eran los ricanos. Con un nuevo parlamento, llamado Asamblea Legislativa, se vio la primera contra reinos absolutistas. Francia peleó contra Austria y Rusia. Los reyes de Francia fueron considerados traidores, cómplices de los invasores autoprucianos, así que la población asaltó el palazo de la estuyería donde estaban en ese momento los reyes, y los reyes fueron derrotados. Con esto, terminó la etapa monárquica. Como los reyes han caído, se dio la etapa republicana. Ya, donde la convención nacional asume el control. Los girondinos tomaron el control político, en su tiempo se ejecutó el rey, pero después, cuando fue la guerra contra una serie de reinos, pues vino el gobierno del terror, con los jacobinos. Donde se van a decapitar a miles de personas acusadas de ser contrarrevolucionarios. Esto se extendió a Termidoriana, que fue el golpe que marcó el fin del gobierno del terror. Chicos, lamentablemente el tiempo no gana, viene después el directorio, el consulado, cuando Napoleón ya tiene el control, y después cuando Napoleón se convierte en emperador, ya es la fase imperial. hasta que cae, fue derrotado en Waterloo. Ya, ustedes van a revisar esto, luego, más bien, hay que finalizar con las preguntas. A ver, esta es una pregunta también de San Marcos, que ya conocemos, acá, esta es una pintura famosa de la toma de la Bastilla. que nos muestra la pintura, lo que dijimos hace un momento. Esto que simboliza, que el pueblo asume la soberanía, asume el poder, al considerar que el gobierno arbitrario del rey, ha roto el contrato social. Por lo tanto, el poder ha regresado al pueblo, cuando los reyes rompen el contrato. Ya, la B. Doce, verdadero o falso. Una causa ideológica de la evolución fue la ilustración. Sí, verdadero. Durante la asamblea legislativa, el rey se reunió con los estamentos para solucionar la crisis económica. No, esto fue en los estados generales. Falso. Los jacobinos fueron dirigidos por Robespierre en tiempos de la convención, sí. Durante la convención nacional, los reyes fueron trasladados al paso de los tiguerías. No, esto ocurrió antes. En la convención se decapitan. Entonces, marcamos. A ver. La C. En la trece, en la batalla de Balmy, luego de esta batalla, se eliminó la monarquía, se implantó la república, entonces el poder pasó a manos de quienes concentraron en el ejecutivo y legislativo. Allá. Bueno, si ya no están los reyes, los revolucionarios son los que ahora van a asumir el control. Girondinos primero, jacobinos después. Al comienzo lo controlaron los girondinos. Y luego vienen los jacobinos o radicales. Así que marcamos dedo. En la catorce, consulado, es cuando ya Napoleón Bonaparte gobierna, antes de ser emperador. ¿Qué reformas se dieron? El primer banco, sí, el Banco Nacional de Francia, el primer banco francés propiamente, el código civil, correcto, la mayor obra legislativa de Napoleón Bonaparte. El Congreso de Viena se dio después de la caída de Napoleón. El concordato de Letrán se dio ya después, ¿no? El siglo veinte. La firma de un concordato con la iglesia católica, sí, cuando las paces, la Francia revolucionaria y la iglesia católica de este tiempo. Así que uno, tres, perdón, uno, dos y cinco. La C. Y la última pregunta, durante el imperio, Napoleón luchó, a ver, nos preguntan sobre las guerras napoleónicas, que es veredero falso. Napoleón durante sus campañas de conquista, contribuyó a la difusión de la revolución. Así es, la revolución se extiende por Europa con las guerras napoleónicas. Correcto. Rusia fue derrotada en la batalla de Austerlitz. Esta fue la mayor victoria napoleónica, donde Napoleón venció, en efecto, a Austria y a Rusia. Entonces, verdadero. Prusia fue derrotada en Trafalgar. Trafalgar es un combate entre la marina inglesa y la francesa, donde la marina inglesa, pues, ganó contundentemente. Prusia, no, pues, fue derrotada en otras batallas. Y Leipzig fue una primera gran derrota de Napoleón, que marcó la primera caída del imperio napoleónico. Después de esta batalla, Napoleón fue desterrado a Elba en mil ochocientos catorce, es correcto. Luego escapó, restado el imperio, pero volvió a ser derrotado en Waterloo y llevado a la isla de Santa Elena, donde murió años más tarde. Entonces, verdadero, verdadero, falso, verdadero, la C. Bien, chicos. Ya, aprovecho con el formulario, con las preguntitas. Ya, listo. Entonces, nos quedamos aquí. ¡Tada la cinta! Y le Finish, ¡Has bus! ¡Has bus a tener! ¡Has bus!